Sebastián León es un joven de 18 años de edad vecino de Las Lagunas en Pérez Celedón quien ganó una beca para estudiar en una universidad en los Estados Unidos. Él es egresado al Colegio del Mundo Unido. El Colegio del Mundo Unido es una red internacional que busca unir naciones y culturas alrededor del mundo en 18 sedes a nivel mundial en diferentes países. Costa Rica tiene la única sede en Latinoamérica, de la cual yo me gradué después de una beca hace dos años y pues es un movimiento que lo que busca es que los estudiantes puedan utilizar la educación como una forma de erradicar los problemas sociales actuales y además de abrir la puerta a los estudiantes para que tengan un modelo académico riguroso como lo es el bachillerato internacional, del cual yo fui parte y en este caso mi modalidad fue bachillerato internacional con diploma bilingüe. Esto le permitió optar por una beca para sacar una licenciatura en estudios ambientales y un grado o campo menor en estudios de género y sexualidad. Después de todo este proceso, que al final es una formación como parte de cada proceso en el cual he estado en todos estos colegios, cuando me di cuenta de Colegios del Mundo Unido y al tener este currículum y esta conexión internacional, tuve el chance de poder aplicar a las universidades de Estados Unidos, a la cual tomé lo que se llama decisión temprana, en la que uno tiene el chance de aplicar a una universidad y muestra un mayor compromiso que lo que es la tanda regular de aplicación. El colegio, la universidad, Bates College, me aceptó y me dio una beca completa, la cual definitivamente acepté, de lo cual estoy súper agradecido por estar haciendo una oportunidad que nunca me esperé y creí que era algo que iba a costar muchísimo, que lo fue, pero al final me permitió descubrirme a mí mismo en el camino y entender que los sueños sí se cumplen. La universidad le pagará todos los estudios, lo que asume Sebastián son los gastos de viaje, que son más de 1.200 dólares, por ello comenzó una campaña con el fin de recaudar recursos para hacer el viaje, ya que carece de los recursos. Lo que incluye la beca es la estadía, pues los estudiantes viven cuatro años dentro de la universidad mientras estudian, conviviendo con los estudiantes de Estados Unidos e internacionales, y esto incluye la educación, la estadía, lo que sería la vida residencial. Sin embargo, a pesar de esas circunstancias, hay cosas que la universidad no paga, por ejemplo, las visas, lo que es el proceso de visa, los trámites, cuestiones médicas y también, además de esto, los vuelos hasta Lewiston, Maine, que por eso si alguna persona estuviese interesada en poder cooperarme en este proyecto, estaría muy agradecido, pues son cosas que tal vez las circunstancias económicas no permiten poder cubrir. Este joven no quiere desaprovechar esta gran oportunidad que le surgió. Las clases allá entran el 26 de agosto, por lo que espera tener los recursos para viajar, eso sí, si las fronteras están abiertas. Si alguna persona desea contactarlo y colaborarle en este gran sueño, puede comunicarse al correo electrónico sebastianleonf14.gmail.com o el número telefónico 8476-3346. Los números de cuentas son cuenta cliente 15 20 200 12 82 88 13 01 y la cuenta IBAN CR 41 01 52 02 00 12 88 13 01 y el número de cédula es el 1 18 21 08 52. Bueno, yo creo que al final todas las personas, sin importar su condición socioeconómica, sin importar su contexto, todos tenemos el derecho a poder estudiar y cumplir nuestros sueños, no importa lo que tengamos, no importa los obstáculos que tengamos que pasar en la vida, al final el dinero no debería ser un obstáculo ni una excusa para oponerse a lo que nosotros creemos y lo que soñamos y al final hay que creer en uno mismo y al final eso es lo que le diría a mucha gente que tratara de hacer, crea en usted, nunca piense o le importe lo que digan los demás y trate de cumplir sus sueños, no importa como sea. Este joven busca cumplir su sueño y si está en sus posibilidades puede ayudarlo a cumplirlo.